Las condiciones increíbles que hemos tenido en las últimas semanas de la naturaleza han hecho que el caudal de agua sobre la ciudad y la región sea muy importante. Han desbordado los canales y se han desbordado las calles y ha ingresado agua en los hogares. Entonces nosotros queremos dar algunas recomendaciones generales para la población. Primero, no causar alarma. No hemos tenido casos graves. Tenemos algunos evacuados que están en perfectas condiciones y súper controlados. Y queremos dar algunas recomendaciones generales a la población. Que son las siguientes. Ustedes saben que hemos tenido algunos casos de leptospirosis en los últimos meses en la región. Estos casos se incrementan cuando hay agua acumulada. Por eso, a todas aquellas personas que hayan tenido agua por más de 3 días en la casa o sea, hayan tenido buena cantidad de agua, más de 10 centímetros de agua durante 3 días en la casa infórmense, concurran al SAMCO local o a los SAMCOs de cada una de las regiones que están todos con alerta porque van a recibir una dosis en comprimidos de doxiciclina que sirve para prevenir la leptospirosis. También recomendamos que acerquen a todos los menores a los centros de salud que hablen con los médicos generalistas o los pediatras de cabecera de cada uno de ellos o hablen con sus respectivos médicos para saber si está completo el esquema vacunatorio. Fundamentalmente, el tema de hepatitis A en los menores. Aquellas personas que no tengan la dosis, que sean mayores de 11 años y no tengan las dosis de hepatitis A les recomendamos acercarse a los centros de salud que van a ser vacunados. Bien. Doctor, hay una situación que veíamos incluso cuando ya había dejado de llover pero permanecía el agua en las calles o en los patios, para muchos chicos fue un juego, ¿no? Entre los barquitos o salir con los compañeros a correr por el agua. Puede parecer divertido para un niño pero esto también tiene que generar una alarma en los padres con este tipo de prevenciones porque sabemos que no era agua limpia, obviamente. Claro, exactamente. Esa es una muy buena pregunta, una muy buena observación y es una alerta hacia los padres. La recomendación es que los niños no vayan a jugar mucho menos descalzos en las zonas anegadas. Sabemos que es muy lindo, sabemos que les gusta pescar anguilas, que les gusta jugar con barquitos pero la recomendación es no ir por el riesgo de leptospirosis. Si tienen que pasar por aguas anegadas, siempre utilizar botas de goma. La leptospirosis es una bacteria que se encuentra en el agua y ante cualquier lesión en la piel penetra. Entonces, como recomendación general es que los niños no vayan a jugar a las lagunillas, a los canales, a donde haya aguas anegadas. Bien. Doctor, desde el hospital de Suchon, bueno, se está conformando un comité, se convocó a otras autoridades de la ciudad también como para realizar este tipo de prevención por San Carlos. Sí, por supuesto, por San Carlos y la región. Están todos los ZAMCOs de la región, de las colonias sur, los 11 ZAMCOs, están todos en alerta, han recibido toda la información y ya más o menos todos tienen detallado cuál es la cantidad de personas que tienen a tratar. Los directores de los ZAMCOs de la subregión han hecho un muy buen trabajo con respecto a eso, me han informado hasta mañana temprano la cantidad de gente que tenía porque se han comunicado con cada uno de las comunas, con los presidentes comunales y están trabajando en conjunto. Nosotros acá en San Carlos nos hemos comunicado con la municipalidad y en este momento yo también estoy en bomberos, me comunico con bomberos que ha sido gente que está trabajando en el tema y para conformar el comité de crisis por el hipotético caso de tener que salir. Ya sabemos quiénes son las familias, tenemos cuatro o cinco familias que están evacuadas en algunos lugares, sabemos la cantidad de personas que tenemos, pero mañana reunimos todas las informaciones que tenemos. Nos vamos a reunir con municipalidad para coordinar las tareas que tenemos para hacer. Bien, ¿cuándo se va a comenzar a entregar esta medicación a las familias? Bueno, que así lo necesiten, como se decía. Esta medicación ya la tenemos disponible en el hospital, nuestros médicos están alertas en el tema, no es para todo el mundo, no es para que todo el mundo tenga la desesperación de venir a tomar la pastilla, no es necesario, no es necesario. Es solamente aquellas personas que han tenido agua por más de tres días de su domicilio. Nuestros médicos están todos en alerta, en el hospital, por supuesto, en toda la subregión también, así que confíen en que estamos haciendo las cosas responsablemente.